Desde la Cámara de Diputados, gracias por seguirnos, por transmitir y por comunicar. Y pues vamos a tocar tres temas el día de hoy. Primero, temas nacionales. Vamos a hablar de una nota que sacó el Coneval y también diversos medios de comunicación en relación a la disminución de la pobreza en nuestro país. Desde el 2018, el gobierno transformador de Andrés Manuel López Obrador prometió disminuir los índices de pobreza y de marginación en México. Al día de hoy, al corte de este mes y a finales de este año, y prácticamente el último año, penúltimo año de este sexenio, la pobreza se ha reducido en más de 25 millones de mexicanos que presentaban algún índice de vulnerabilidad social. Víctima de ataques, este gobierno decía que los programas clientelares no iban a tener efecto, que eran programas asistenciales, que eran programas para generar votos y clientes. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que el Coneval saca datos precisos y también podemos decir que la pobreza extrema se redujo en 9 millones de mexicanos. La pobreza en general en 25 millones y la pobreza extrema en 9 millones de mexicanos. Es decir, ya tenemos menos pobres que al inicio del sexenio. Bueno, lógicamente esto no es un tema que se haya superado por completo. Todavía tenemos 46 millones de personas que tienen carencias alimentarias, carencias de vivienda, carencias de tierra, educativas o salariales. Pero es un logro histórico debido a la situación tan compleja que pasó el país por la pandemia, por las crisis que ha vivido todo el mundo, con las guerras, con los problemas alimentarios a nivel global. Y ahora vamos a entregar nuevos números en la próxima administración. Esta legislatura ha trabajado en este tema y la pasada aprobó la implementación de los programas sociales y también la entrada de una modificación al artículo cuarto constitucional. Creo que esto es algo histórico que hay que seguir comunicando porque los programas sociales bien implementados y sobre todo sin corrupción demuestran que la disminución de las carencias estructurales del país son una realidad y tenemos que seguir por una ruta similar, lógicamente implementando nuevos programas, innovándolos, pero sí mencionando que han sido exitosos a pesar de todas las críticas que se han generado. Y por otra parte vamos a tocar también un tema nacional también que es un tema de seguridad social. Yo participé en la anterior legislatura en la Comisión de Seguridad Social y una de las demandas más recurrentes era la modificación de la ley del Issste. Recordemos que más de un millón trescientos mil trabajadores se han visto afectados con el régimen de Afores cuando en el 2007 se implementó en México. Varios países ya han optado por eliminar el sistema de Afores y porque el Estado asuma la carga y el pago de las pensiones de los trabajadores. En este caso, los trabajadores del apartado B, es decir, los trabajadores al servicio del Estado, que incluyen a más de un millón trescientos mil trabajadores aproximadamente, entre maestros, entre enfermeros, doctores y trabajadores burocráticos, también que elaboran en estas dependencias como la Cámara y otras, se han visto afectados por la entrada del esquema de Afores desde el 2007. Sus pensiones disminuyeron hasta en un 50 por ciento comparadas con una pensión de las del Seguro Social. Y ahora, pues en diciembre del 2002, se dictaminó en la Comisión de Seguridad Social que ya podrían escoger de manera voluntaria los que no hayan tenido oportunidad de hacerlo, entre el régimen de Afores y el famoso décimo transitorio, que permite incrementar la pensión y que el Estado asuma parte de la carga pensionaria de los trabajadores. Desgraciadamente, este dictamen del artículo décimo transitorio no ha sido, no ha pasado al Pleno de la Cámara. Esperemos que en este periodo, que ya va a iniciar pronto, podamos generar ya esta aprobación en el Pleno y pueda pasar al Senado. Esto es una petición de todos los trabajadores al servicio del Estado y beneficiaría a un millón trescientos mil trabajadores. También hay que decir, la Corte, la Suprema Corte ya tiene tesis en las cuales con juicios los trabajadores pueden optar por el esquema del décimo transitorio, pero hay despachos que cobran hasta el 20 o el 30 por ciento por este tipo de trámites. Entonces, creo que es muy importante comunicar a toda la sociedad que nos ayuden a impulsar también y a presionar para que este dictamen ya aprobado en la Comisión de Seguridad Social suba al Pleno de la Cámara y se haga justicia laboral a millones de trabajadores. Recordemos que en ese sexenio se ayudó a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a jubilarse, que no podían hacerlo. Se ayudó a muchos trabajadores del sector salud a basificarse y también magisterial a basificarse. Y reconocemos el esfuerzo del gobierno, pero falta este tema tan importante que es que los trabajadores al servicio del Estado, que son muchos y son los que menos ganan, porque desgraciadamente quiero decirles que un trabajador apartado A, de los que trabajan en la iniciativa privada, puede ganar o cotiza hasta con 25 salarios mínimos, o bueno, más o menos 25 salarios mínimos diarios, lo que equivale hasta una pensión de 60 o 70 mil pesos mensuales cuando están topados y un promedio de una pensión de 10 a 12 mil pesos. Pero los trabajadores al servicio del Estado tienen un tope salarial de 10 salarios mínimos en lo general, o 10 sumas. ¿Qué pasa? Que aunque ganen más, nominalmente con prestaciones pueden ganar 30, 20 mil, 40 mil pesos, solamente van a percibir aproximadamente el tope de 10 salarios mínimos. Esto reduce sus prestaciones y genera lógicamente un estrés laboral. Muchos no quieren jubilarse y quieren seguir trabajando, hablando de los trabajadores al servicio de la Federación, apartado B, y tenemos trabajadores de 70 años que siguen dando clases o siguen en alguna labor administrativa o profesional por que su salario se reduciría a más de la mitad si es que optan por el esquema de jubilación que establece la ley del Issste. Este es un problema muy fuerte que tenemos y sí solicito a los medios de comunicación que podamos impulsar a nivel nacional esta ya iniciativa que ya fue dictaminada en comisiones y sensibilizar a las autoridades y también a todos los diputados para que pueda ser realidad y suba al Senado y sea ley. Sería un logro muy importante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y por último, bueno, voy a comentarles un tema de Puebla. Yo soy legislador de Puebla por el Distrito 6 en la capital poblana y hemos tenido casos muy complicados en donde en los mercados públicos de abasto en Puebla, en más de ocho mercados se han detectado células del crimen organizado y el narcotráfico, balaceras, extorsión, cobro de piso. Y aparte de afectar a los comerciantes establecidos que venden de buena fe, se ha afectado a la gente que va a comprar a los mercados. Ya no están yendo a comprar a los mercados por el miedo, por la inseguridad. Y vamos a presentar también un punto de acuerdo en ese sentido para que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, ponga orden en los centros de abasto del municipio y se permite el comercio lícito y se deje de solapar al crimen y a la delincuencia organizada que está enquistada dentro de los centros de abasto, centrales de abasto y mercados de abasto público en el municipio de Puebla. Es lo que les queríamos comentar este día en esta rueda de prensa, agradeciendo como siempre la cobertura de todos los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta que exista? Muchas gracias a todas y a todos.